...fue al Club Progreso, a la cancha. A ver si podemos tener mi información, ahí estamos. ¿Cómo está? Nos vinimos al Estadio Paladino del Club Progreso porque la verdad que recorriendo las calles de La Teja en cada rincón se encuentra una historia que se vincula o una anécdota que se vincula al expresidente Tabaré Vázquez y si hay un lugar de identidad de Vázquez es esta cancha porque fue el club de sus amores, él fue presidente de este club del 79 al 89 e incluso como lo hacíamos más temprano en el 89 salió campeón uruguayo del club y estamos con el gerente del club, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar en el programa de ustedes y bueno, aquí estamos, en nuestro querido Estadio Paladino, Abraham Paladino. Dígan, Raúl, ayer se vio, bueno, además de la bandera del Frente Amplio mucha camiseta, mucha bandera del Club Progreso inclusive llegaron las banderas o los trapos, como ustedes le dicen de la barra del club para despedir al exmandatario. Sí, sí, los trapos siempre como yo ayer le comentaba están siempre, bueno, evidentemente en los partidos oficiales es un poco la esencia con la barra y bueno, cuando tenemos eventos, situaciones como la de ayer siempre los trapos se trasladan a los lugares donde tienen que estar acompañando a la gente querida del club. Bien, quiero preguntarte porque vos conociste al expresidente Tabaré Vázquez, él fue presidente del club vos después también fuiste, hoy sos gerente pero fuiste presidente del Progreso ahora, algo que nos puedas contar, algo de la fibra Tabaré Vázquez algo, una anécdota, una historia que podamos compartir con la gente. Bueno, él evidentemente fue un referente del club digo, un poco quiero resumir un poquito la historia de Tabaré digo, fue un, bueno, él que se crió y nació en un barrio muy solidario fue hijo de gente, de obreros estudió, estudió muy duro para llegar a profesor de oncología y bueno, después transformó Montevideo cuando estuvo intendente hizo unos cambios impresionantes cuando fue presidente de la República y bueno, y después, bueno y con Progreso lo sacó campeón participó en Copa Libertadores es un poco el resumen del doctor y bueno, y él acá, un poco la esencia de él siempre fue el club más allá que después sus actividades lo llevaban a estar poco pero siempre estaba conectado siguiendo al club a través, bueno, nosotros con los hijos con el Nacho principalmente y los nietos siempre venían a ver a Progreso y él siempre estuvo conectado más allá de no poder participar participaba muy poco él estuvo en el 2016 el último partido en la cancha de Rampla donde disfrutó un gran triunfo del equipo y después, bueno debido a sus actividades bueno, sus actividades particulares como oncólogo lo llevaban a estar muy poco pero siempre lo seguía eso es segurísimo que estamos así porque nos transmitía siempre Fabián Canovio, nuestro presidente era el que estaba más conectado con él a veces con una llamada telefónica para alentarlo cuando las cosas no salían y para felicitarlo cuando las cosas que siempre estaba en esos momentos en los duros y en los buenos siempre estaba conectado a través de la gente del club Raúl, ¿qué hay de cierto cuando vos fuiste a ser presidente que fuiste a buscar a Tabaré Vázquez presidente del club Progreso fuiste a buscarlo para pedirle un consejo para pedirle, bueno, qué hacer ¿y qué fue lo que te dijo ahí Tabaré? Esas son unas de las cosas que nos quedaron grabadas siempre nosotros fuimos con Daniel Marciscano el Pistola Marciscano que era el presidente que dejaba el club y yo asumía y bueno, también un referente Pistola la verdad que ha sido también uno de los grandes que ha tenido progreso y fuimos fuimos a hablar con Tabaré no me acuerdo dónde fue y bueno, me dice te voy a llevar yo ya lo conocía pero bueno, pedirle unos consejos ese tipo de cosas que suceden y bueno pero nunca claro, claro sí, sí la gente referente ya con Pistola aprendí mucho con él y bueno cuando vamos a hablar con Tabaré Tabaré bueno le digo voy a asumir una responsabilidad muy linda la cual tú estuviste y bueno, qué me podés decir cuando uno es presidente de un club tan grande como Progreso y me dijo lo primero que te voy a aconsejar es que no agarres de prisa el fútbol es peor que la política y tu señora se va a acordar de estas palabras va a saber y fue el primer consejo después bueno, ya estaba yo yo te lo decía con experiencia porque ya había sido presidente claro, claro porque era honesto porque él lo vivió todo lo que le significó te lleva el tiempo y bueno después un año después en el 99 cuando festejamos los 10 años del 89 que él participó allá por diciembre él venía de la campaña electoral con Jorge Valle que había ganado Jorge Valle él participó y bueno en ese momento me dijo te acordás de lo que estaba mi señora y decía ellas son las viudas del fútbol ¿qué le dijiste? porque de alguna forma te recordó lo que te ha dicho que el consejo que sí que sí que era difícil pero bueno igual la llevamos la llevamos a la tarea de presidente muy orgulloso porque estábamos en el equipo que somos hinchas y bueno y siempre cualquier actividad sea presidente sea delegado gerente cualquier actividad que uno desarrolle en el club lo hace con ganas porque lo queremos mucho al club como lo quería el doctor Tabaré Vázquez el lunes pasado el 30 hicieron un homenaje al expresidente él en vida ¿qué significó ese homenaje que hicieron donde Tabaré pudo seguirlo por las redes sociales del Club Progreso vino Ignacio a sus hijos vino sus nietos hubo palabras muy lindas hacia el exmandatario de agradecimiento ¿qué significó haber hecho ese homenaje con Tabaré en vida? eso la verdad que estamos muy gratificados con la gente que organizó la comisión de cultura de progreso en la cual yo participo ese homenaje estaba previsto para principios de año iba a ser capaz que cerca del aniversario de progreso por el 30 de abril pero bueno después con el tema de la pandemia quedó ahí hasta que hace un mes y medio atrás empezó a reunir la comisión de cultura a generar actividades siempre con los protocolos y bueno y se habló del homenaje y bueno vamos a hacerlo en tal fecha vamos a esperar a fines de noviembre y bueno y se hizo sabíamos que después en esta última semana él operó un poco la salud de él pero bueno no había nada imposible que no se pudiera hacer lo hicimos él lo pudo disfrutar desde la casa o sea por supuesto participaron el hijo y los nietos en el evento y la verdad que sentíamos satisfechos después viendo ahora lo que pasó que él lo pudo disfrutar él estaba muy contento con el nombramiento de la sala el teatro es progreso y la sala se llama doctor Tarevasque y lo disfrutó estaba loco la vida a través de la familia que nos contaba y por suerte pudo vivir ese momento que estuvo precioso la verdad que fue producido en parque público pero lo disfrutamos todos los que estuvimos ahí lo disfrutamos divinamente se pasó un video de él de una nota que le hicieron en el club y bueno la verdad que fue un gratificante que pudo disfrutar de ese evento Pablo hablemos de lo lindo de lo positivo que te deja Tabario Vázquez que le deja al club que le deja al Barguelateja que te deja a vos y bueno a mí me deja un poco lo que ha sido él más allá del fútbol como dirigente que eso ya le conté que la peleó como la peleamos todos los que estamos como todos los que han pasado pero te deja un aprendizaje de lo que es la lucha empezar de abajo como lo hizo él con por ejemplo pocos recursos como lo hace mucha gente poder llegar a ser profesor de oncología transmitir la solidaridad de pelearlo más allá en el cargo que esté como él estaba presidente siempre estaba pendiente de la gente más pobre más humilde de los más necesitados y nos enseñó a pelearla a pelearla a seguirla a seguirla peleando más allá de sacándola al lado de la política en la vida en lo cotidiano a través bueno en este caso del fútbol porque esto abarca muchas situaciones de niños con problemas de alimentación sociales y bueno y siempre estar atento y es lo que estamos un legado de solidaridad de compañerismo y de lucha permanente y como él dijo de no rendirse gracias Raúl bueno la cancha está divina como la veran estamos en pleno estadio Paladino y hay una tribuna corregime Raúl que se llama doctor Tabaré Vázquez la cancha está divina porque se ve realmente muriendo el día claramente ayuda mucho porque hay un cielo despejado ya la temperatura ahora seguramente ha ascendido porque ya empieza a haber calor pero la cancha está divina la cancha está divina la verdad que acá atrás de esto aparte de que nosotros tratamos siempre de estar y seguir está Marcelo Blengio que es el que se dedica a la cancha y Miguel que es el casero que es el que pone el regador que ustedes ven ahí lo va corriendo de lugar y si la cancha creo que es fundamental la cancha es el templo nuestro donde bueno se vieron muchas historias de las lindas de las feas porque no siempre no fueron tantas fueron más las verdes que las maduras pero bueno y donde Tabaré Vázquez disfrutó acá en su época de dirigente bueno disfrutó vivir lindos momentos en este estadio Raúl muchas gracias por estos minutos gracias a ti María Eugenia y a todos el programa un saludo a la gente del canal gracias bueno chicos si les parece con este día hermoso me despido por ahora de este lugar y en un ratito nos reencontramos en otro punto de la capital divino muchísimas gracias tú que linda además por lo que haces